Con escoba en mano y limpiando los salones, encontramos a la maestra de segundo grado del Centro Educativo Uruguay en Mexicanos. Desde ayer nos presentamos a la escuela, ¿verdad? Ustedes saben que después de un mes de vacación, pues la escuela está polvosa. Entonces nosotros venimos a prepararnos, a limpiar, a ordenar los libros, a buscar material que tenemos disponible en la biblioteca para que los niños puedan trabajar este año. Voy a tener segundo grado, ¿sí? Y son unos niños bien lindos los que estoy esperando. Venimos con mi hija a apoyar a la señorita a ordenar el material y a ordenar un poco el salón. Para que encuentren todo listo y limpio y que les guste estudiar este nuevo año. Sí, esperamos que les echen ganas este año. El proceso de matrícula casi termina. Los estudiantes que aún no han presentado sus documentos todavía están a tiempo. Todo es gratuito, nada más el estudiante, el padre de familia, tiene que traer partida de nacimiento, su certificado original, fotocopia de DUI. Y hay alguna constancia por ahí de constancia de conducta. Ya me agarraron y todo, ya tengo los papeles. Y ahorita ya, solo entregar los papeles, pero ahorita. ¿Vas a hacer en la mañana, en la tarde? No, en la mañana. Sí, mejor en la mañana. ¿Ya tenés entonces todas las pilas puestas para iniciar este nuevo año? Claro que sí, ya con todos estos ánimos para seguir, pasar este 2015 con todos los, con ánimos y posible y todo, pues sí, con dieces. Podría ser la compañera Irma, la compañera Yanira Ticas. Entre reuniones y proyecciones para los próximos meses se desarrolla el trabajo para los alumnos de educación media. Son los primeros pasos, porque este día ya estamos organizando lo que se llama el Consejo de Profesores. Digo la elección del secretario, que es el que va a haber registrado todos los acuerdos que se tomen a partir de ahora. Nos hacen falta los muchachos, somos profesores de vocación. Estas aulas ya no estarán más vacías. Este 19 de enero es el inicio del año escolar y los alumnos vendrán dispuestos a aprender nuevos conocimientos para su superación personal. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.